¿Y cómo fue esa decisión de irte a Francia, de irte al Olympique de Marsella? Creo que necesité tomar otro aire. Creo que me gustaba la liga francesa. Creo que elige a mi representante, el club que me quiera, quiero ir. Quiero que pelee más. Y tomé la decisión de ir a Francia. Después llegué y me enteré que era uno de los equipos más grandes de Francia. Más barras, más gente, llenadito de los partidos. Si tú vas a ir a un partido de Marsella, es impresionante. Allá, aquí, lleno de gente. Afuera, la gente apasionada. Jugar ahí afuera lleno también. Y tomé la decisión de ir para allá y la verdad hasta el día de hoy estoy feliz ahí con la gente, cómo me cuidan y toda la afición que tienen.